Grupo Cero Televisión Buenos días Se hemos dejado pasar todo el verano Sí, ¿me extrañaste? Bueno, un poquitín, los cuentos sobre todo Ah, bueno, qué bien Cómo despejó Sos una gambeteadora ¿Viste? Los que hacen el fútbol Que gambetean, tiran La pelota O el torero que le esquiva ¿No? El torero también tiene ¿No? Con la capa Que hace que le escapa el toro Sí, pero yo creo que en ese caso es ¿Qué haces a ti? Que tú permites esa ¿Cómo se llama eso? Una Verónica No, en Verónica no estuve Estuve veraneando Estuve en el mar Muy bien, todavía te queda un poco de color En el mar Mediterráneo, sí Traje el color en la piel Y hizo muy bien, hace muy bien el sol Sí, un poquitín A la piel Y también la relación con el mar Es muy agradable también Sí, sí, la tranquilidad y la vista Porque tenía una ventana que daba al mar Y entonces me perdía En la lejanía Y eso es muy tranquilizador, ¿no? Es vivir de otra manera Sin tantos errores, ¿no? Sin tantos errores que disgustan En el mar está una calma y te alejás, te alejás, te alejás Y te quedás impávida mirando una línea nunca definida De horizonte, ¿no? Pero te deja ir Te lleva al mar Siempre te lleva Desde la mirada te lleva Y si te metés en el agua te lleva Entonces siempre llega al mar Lleva y trae, ¿no? Así es Lleva y trae Lleva y trae Lindo Y escuchaba el ruido del mar Y me despertaba en los amaneces esos con el ruido del mar Y me dormía también con el ruido del mar Es otra vida Otra vida Otra vida Vivir cerca del mar es así muy atractivo Y el verano también, ¿no? Como es el verano Qué vida, qué colores, qué luz ¿No? Eso también alegra mucho al alma Pero porque tenemos más disponibilidad también para mirar, ¿no? Para mirar otras cosas En el ritmo cotidiano también de la vida Uno no ve todas esas cosas Bueno, ve otras cosas Pero eso no lo ve No, no No presta atención Y además que vivimos lejos del mar, ¿no? Ah, bueno, además digo Pero cuando hablas de los colores del verano y todo eso Es lo que tú puedes disfrutar de la ciudad en la cual vives Por tener un poco más de disponibilidad Sí, mucho cemento nacional, ¿no? Muchas piedras Bueno, pero tú eres una mujer urbana, ¿no? Yo soy una historia criada entre cementos y piedras Y una ciudad con mucha gente Y mucho barullo y mucho ir y venir Y mucha agitación También eran mareas y oleadas Pero de gente ¿No? En la cual me sumergía Lindo también, ¿no? Y ahí escribí cuentos también Cuando cruzaba las calles ¿No? A través de los semáforos Y me detenía Y me imaginaba cosas Y seguro que hay más Más herramientas también Para poder escribir Más, sí, herramientas Más materia prima Sí El mar después es bastante vacío Bueno Ahora no se trata del mar El cuento que escribí Dejó de lado al mar Y se fue a una isla Entre ríos ¿Eh? A un este A un delta Ajá ¿No? Donde desemboca un gran río De América Ajá Y de Que desemboca en el océano Pero que viene de arriba Casi de Brasil Y desemboca Y en la desembocadura Que es el gran estuario Al río de la Plata Hay un delta Donde el agua termina De rodear islas Islas, islas, islas Islas ¿No es el mar? Es No, ya es agua dulce Ahí se mezcla En el agua del dulce del río Con el agua salada del mar Sí A pocos kilómetros de ahí Ya es salada Salada del agua Y enfrente está la costa De otro país Que es el Uruguay Que también tiene ¿No? Participa de ese estuario Y en Por ejemplo En Montevideo Es una ciudad Que está ahí En el mar La ciudad está enclavada En el mar Ah, no como Buenos Aires No, Buenos Aires Está enclavada En el río de la Plata Pero en Montevideo Bueno Ya es mar En el otro lado Bueno Pero ahora nos vamos a conformar Con las islas Las islas del Delta Ok De acuerdo A ver ¿Cómo es? El tajo en la garganta Se llama En el cuento Reíamos por el descubrimiento Que ahora hacía Nuestro ese lugar Una isla Rodeada de ríos Que bajaban En la corriente Entre la tierra Recamada de verde Que habíamos llenado Con nuestros desvaríos Y helechos Descomunales Que colgaban De las paredes De nuestra casa Con olor A raíces Y setas Y piedras Del crepúsculo Que crujían A veces Bajo el agua La cueva Así la llamábamos Con la sombra De tus manos Haciendo figuras En la pared Y confabulándose Con la luz De la luna Las noches Con la guitarra Y las fogatas Como saludando A un naufragio En alta mar Que inventábamos Con voces Y señales De luz Emitidas Desde el muelle Carcomido Con la resaca La casa vieja Cargaba Sobre su techo El cielo De pájaros Que venían A buscar Comida Y agua Y era como Un enjambre De hambrientos Tan parecidos A nuestros proyectos Pasaba la tarde Y los tentáculos Del sol Estrangulaban Los sueños Del crepúsculo Siempre cuestionados Por las arpías Que venían Por las noches A ensayar Sus danzas Sobre la arena Fina de la costa Y retorcían Sus cuerpos En ritos Y oraciones Con labios Desordenados Vociferando Contra un padre Inexistente Que comandaba Su locura Anochecía siempre De la misma manera La luna Mandaba un latigallo Desgarrador Y la isla Se poblaba De sombras Que yo miraba Imaginando formas Como cuando niña Miraba silenciosa El patio De mi infancia Recuerdo Cuando vivía Cerca de tu cuerpo Y la sensualidad Penetraba En el lecho Entre susurros De secretos Nocturnos Que nos llevaban Tan lejos Como para Añorar Los sueños Aquellos De la niñez Queriendo ser Queriendo ser Todo aquello Era mi vida Y tú también Me pertenecías Como me pertenecían Las maletas De viaje Que habíamos traído Y me pertenecían Tus ojos Atolondrados Paseándose En el millón De las noches Todo me pertenecía Y en el momento Final También me pertenecería A tu tumba Y todo Lo que había amado Y había perdido Como todos los años Se festejaban Las fiestas De la isla Y en esa oportunidad Habían instalado Un circo Y teníamos noticias A través de las risas Que se escuchaban Desde lejos Festejando Los aciertos Y desaciertos De esos artistas Trotamundos Que ahora estaban De paso Con su pequeña carpa Y sus banderines De colores Colgando entre los árboles Haciendo del paisaje Más insólito Todo era una algarabía Y los juegos de anillos Para invocar las botellas O un muñequito Que luego te regalaban Hacían una fiesta primitiva A la que te animaste A ir solo Para recordar tu infancia Dijiste Mientras yo te esperaba Al amanecer No habías regresado Y salí a buscarte Pensando encontrarte dormido Sobre la tierra húmeda Te encontré Tendido Sobre la hierba Pero demasiado inmóvil Y traté de moverte Hasta que descubrí Un terrible Tajo en la garganta Y me aferré A tu cuello Como si mis manos Fuesen Garras de raíces Silianas húmedas Como aquellas Donde tantas veces Sabíamos mecernos Y me invadió Un soliloquio Sonámbulo Mientras mis gritos Herían la noche Gritando mi desconsuelo Y el peligro De una amenaza Me sobrecogió Y quise acompañarte Más allá de la tierra Hasta escarbar En el ronco Bramido del mar Y llegar hasta el depósito Donde se acumulaban Las lunas enterradas Que guardan Lo indecible Toda la casa Se bamboleó Como un barco Perdido En las corrientes De las aguas Y no quise enterarme Cómo sería El despertar De mañana Sin tener tu cuerpo Junto a mí Y sentí que había perdido Como un antiguo Pirata de los mares Un tesoro irradiante De energía Que ahora Estaba dispersa En todos los mundos Porque los muertos Se alejan Simplemente recuerdo Que trajeron Un cajón De maderas del bosque Bajando por el río Y toda la isla Se pobló de fantasmas Una leve llovizna Blancuzca Como el fósforo blanco De los muertos Comenzó a vagar Entre nosotros Y llegaron Esos camaradas Feroces Que comparten Los agullidos Imposibles De nuestros desiertos Y se inició Una procesión De espejismos Que iluminó la noche Y guió al cortejo Hasta tu despedida Mientras tu cuerpo Exhalaba La tinta azul De tus tatuajes En esa persecución Del viejo roce Melancólico De la carne Y el silo Y de pronto Apareció El payaso Del circo Totalmente borracho Llorando Y riendo Al mismo tiempo Frente a la perpejidad De todos Se toma Del cajón Al que sacude Y hace balancear Hasta que este Se escapa De las manos Que lo sostenían Y ambos Ruelan Con movimientos Payasescos Sin terminar De separarse Hasta tropezar Con los escalones De madera Del muelle Y terminar Flotando En el río Abrazados En una ridícula Unión Inmerecida Y sentí Que te veía Que te veía Partir Solo En la noche Del último Naufragio Explotando Con su escándalo Como una lámpara Estrellada Contra un muro Silve de el verano Y toda una exasperación Recorre como lengua De fuego Sin destino Ese lugar Donde te perdí Y lunas Lujuriosas Te acompañarán Por esas venas De agua Que rodean La isla Cubierta ahora Por otros cuerpos Que brillan En la noche Como astro Buscándote En el avión Ya en ese término Bueno Así que empezamos Con un asesinato Empezamos Con un asesinato Sí Eso es ¿No? Este Y bueno Pero Intentar Una ¿No? Una novela policial ¿No? Sería Esto es solamente Un episodio Pero no tiene Mucha curiosidad ¿No? La prota ahí No tiene mucha curiosidad Por saber Que le ha pasado a él No 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 se ocupa de eso Muy impresionada Me parece ¿No? Por ese encuentro Con él Del tajo Y del muerto Y ya está ¿No? Después Esa escena Burlesca Después La separación ¿No? Esa Sí Sobre todo La separación ¿No? Esa ignoranza ¿No? De no tener Un cuerpo Al lado de ella Durmiendo ¿No? Y toda esa energía Que era la energía Ella lo poseía ¿No? Niñas Porque decía Que al principio Dice que todo era suyo Suyo Todo era suyo Lo del equipaje Las valijas Este De la casa El cuerpo Todo era de ella Y de pronto Ese acontecimiento fatal Y perdió Perdió hasta la Hasta la tumba Me pertenecería Hasta tu tumba Si no hay amor ¿No? Hasta la tumba Y sin embargo Aconteció eso Y se quedó Sin tumba Sin nada Sin nada Solamente la impresión De ese tajo En la garganta Y de la ausencia Total ¿No? Porque eso es Lo que impresiona Creo porque Veo en tus cuentos Hay una cosa Muy interesante Porque no hay Explicaciones No explica Ni porque Ella se relaciona Con las cosas Y que todo es suyo No se explica Se describe No como una cosa Más humana Menos racional Si Menos Este Diacrónico Menos Este Siguiendo Un tiempo Relatado Donde se explica Todo ¿No? El cuento Donde se cuenta El cuentito De Caperucita Roja ¿No? Sí Por ejemplo No A mí eso Este No 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 se trata De eso No me No lo puedo Escribir ¿No? Sí, sí No pero Siempre me pierdo En otras En otras cosas Que son más Significativas Lo otro ya fue escrito ¿No? Claro Que es más interesante Esa Esa novedad Porque uno O yo podría tener ¿No? Esa Esa costumbre De escuchar relatos A buscar El por qué Ya vivía así Con él El por qué Pero que le ha pasado A este Que lo encuentra muerto Pero no Todo eso Bueno Pero eso sería ya Como una novela Me parece ¿No? Donde ya tenés que poner Al personaje En un medio total Y hacerlo vivir Y al contar anécdotas Y dar razones De cómo es la vida Pero estos son como Fogonazos ¿No? Como chispas Así ¿No? No sé Vamos a ver Cuando Norma Escriba la novela Si realmente Entra en ese ¿No? En ese engranaje No lo sé Sí No sé Si va a caer En eso Digo que claro Cuando vas contando Las cosas Si de esta chica Supiésemos De dónde viene Cómo ha llegado ahí Pues podríamos Ubicarla O podríamos Nosotros Dar razones Explicar el por qué Pero Sí Pero A mí lo que me gusta Es el acontecimiento Ajá ¿No? Más que El relato pausible De razones ¿No? Sí, sí, sí Me gusta el acontecimiento Y el acontecimiento Es algo que sucede Una sola vez Y te Te estremece Te sorprende Te devorba Y ya está ¿No? Entonces estoy En esa línea Me parece ¿No? Estos pequeños Este Chispazos también ¿No? Pequeños Recursos Que tengo Para A ver si puedo En realidad Ponerme en contacto Con el acontecimiento ¿No? No con Lo acontecido Que sería La historia De por qué Esa chica Estaba Enamorada De ese Y por qué ¿No? Sí, sí, sí De ella Porque se fue Contar la historia Lo acontecido Digo que es lo que Vemos en casi Todos los libros Actuales Sí Pero bueno Será malo ¿No? Es otra manera Es otra manera Es otra manera No, no, no Que sobre todo Que me parece Que abre Es otra manera Claro Otra manera ¿No? Este No, me acuerdo Un cuento De Cortázar Por ejemplo Que era Este El cuento Era el relato De todo De todo lo que pasaba Cuando él Se ponía Un suéter azul Ajá ¿Y cómo hacía? ¿No? No pasaba nada Él se ponía El suéter Entonces un brazo El otro brazo Se enmarañaba Se le volvía Se sacaba Se lo volvía ¿No? Una cosa Como insignificante Que para él En ese Enmanez La manera De relatar ¿No? Se vuelve Significante Porque ¿No? Te asombra Te hace reír Te atorna Es kafkiano También al mismo tiempo ¿No? Tiene sus veridades Y cuento Sus laberintos Ese suéter Que él se va a poner Y ahí pasa un tiempo ¿No? Pasa el tiempo De ese relato Sí, pero tiene que ver Con esas historietas Que él escribía ¿No? Es como cruzar la calle Y entonces Da varias formas Para poder cruzar la calle Sí O No, una escalera Como subir una escalera Y entonces Se enrolla ahí Para ¿No? Sobre una Sí, claro Y son pequeños actos De la vida cotidiana Que se engrandecen Con la imaginación Me parece ¿No? Sí, pero yo creo Que Cortázar También no ve Explicaciones Bueno, yo A mí No sé A lo mejor No me gusta Dar explicaciones No, pero está genial Poder escribir Sin tener que justificar La frase anterior Sí Sí, sí Lo que le pasa a la chica No tener que Es como ¿No? Como si uno Tuviese ese Automatismo De la razón Que viene a A explicar Lo que pasa es que En la vida Hay cosas Que no tienen La explicación Y eso hay que Poder convivir Con eso ¿No? Claro Con esa Aceptar el hecho Tal cual es Y ya O sin buscar más Y eso Es que se puede Escribir también Claro, claro Si hay cosas En la vida Que no tienen Explicación A lo mejor También es un Estilo ¿No? Una manera De escribir También Que por ahora Se lleva bien Conmigo No, no Pero me parece Una apertura También para ir Investigando Sobre eso Sobre esa Digo También para nosotros Que estamos Escuchando Poder No estar ahí Siempre Justificando No, y a mí me parece Que también Es Inconsciente ¿No? Pero es una manera De meter Al lector ¿No? Este De alguna Manera En el relato Para tocarlo Para emocionarlo O para transmitirle Alguna cosa Que este Que me Que me tocó Alguna cuestión Que este Me sobresaltó Alguna cuestión Que me emocionó De una manera O que Después Una marca ¿No? Y tratar De Que el lector Más que la anécdota Este conmigo Que estoy ¿No? Eso Está bonito Eso ¿Ha quedado? Qué lindo Vayamos a leer la norma Así vamos a estar Un ratito con ella Eso Así es Así es la cuestión De acuerdo Genial Ok Reiniciamos Entonces Reiniciamos Sí Yo creo que tenemos tiempo Para leer algún poema de norma ¿No? Como habíamos ido haciendo Ajá Mira Aquí tengo Un libro Vamos a ver O bueno Tú lo conoces mejor Que lea un poema Sí Al azar ¿No? Bueno No sé Eso No sé Si existe A ver Después de la fiesta El último compás Así La puerta Se cerró Y el último invitado Dejó su capa de marfil Tendida En la brisa Que acariciaba Los cabellos Lo inefable Se posó A la altura De las sienes Y por un instante No quedaron Más palabras Para ser creadas Porque el viaje Se extendía ahora Más allá De los sueños Abrí en el espacio Los brazos En cruz Para medir Los años Que pasaron Y era una danza Inmodi Que no medía nada Toqué todas las frentes Con mis manos Y descansé En los lóbulos Que mentían Una inteligencia Congelada Nadie sabía De la almendra En su sentido rancio Pegado a lo innombrable Tejiendo el blanco De las lunas Cuando las noches No bastaban Y tuve todo el bien Y todo el mal La tierra se movía Con su edad Para empequeñecerme Y el alma ávida De riesgo Se abrió Como una retina A luces invisibles Que giraban En órbitas veloces Y el tiempo Metido en el espacio Me separó Del cuerpo Como un recién nacido Y esperé Solamente Volver al punto De partida Agujero De un abismo Gritando Lo imposible Rojo Del cielo Antes del alba Quintándome Los labios Frío Del bronce Soplando El último compás Cuerno Cuerno Del ciervo Perdiéndose En los ecos Acantilados Submarinos Cerrándose En mi boca Bueno Es esta Es la poesía ¿No? Sí Es otra cosa ¿No? Es otro mundo Claro ¿Quieres que te vea otro? Aunque después Aunque después Hay un relato También ¿No? También Es un relato Nada que ver Sí Algo pasa También ¿No? Si no te veo No me acuerdo No te veo En los corredores Del tiempo Como si una nube Opaca Hubiese descendido En el camino De todos los días Que frecuento Con mis pasos Cotidianos No te veo Pero en el patio De tu casa Habitan pájaros Y el cartero Continúa Llamando Y cartas Con destinos Quedan debajo De la puerta Y alguna Respuesta Insobornable Experimenta El hecho Del silencio Aquel silencio Que reduce La realidad A un punto extraño Punto de vacío Con el que choco Con un límite Que me impide El recuerdo Tengo el olvido Necesario Y no me acuerdo De verte andar O quedar quieto Viviendo entre nosotros Comiendo en nuestra mesa Recitando poemas Riendo del dragón Y de su fuego Haciendo el mundo Con tus manos Siempre Jugando a ser El varón De la mecánica La cuántica Del tiempo De lo bello Y yo La dama Inimputable Del animal herido No te veo Y me veo Frente al atril Tocando el violón Tocando el violonchelo Graves como vientos Del sur Rescatando el aire De los abatimientos Matutinos Cuando los habitantes De la casa A punto de morir De soledad Inician Cuestiones Sonolientas De naufragios Y suplicar Entre el pan De todos los días Y el sudor De los cuerpos ¿Acaso hay un recuerdo Del olvido? ¿Acaso hay una piedra De actividad inmóvil? ¿Acaso hay una cuestión Posible en medio Del océano? ¿Acaso lo vivido Tiene algún fin Que desconozco? ¿O tan solo El diluvio Trajo el amor De nuevo Dejando atrás El rayo Y el relámpago Aquel Que partía El horizonte Consumido En grises De cenizas Y silencios Y silencios Profundos? ¿O tan solo La orilla Es la sede Engañosa Donde el mar Recupera La angélica Risa Del olvido? Bueno Otro cantito Otro cantito Pero ahí Muy seccionado ¿No? Sí Porque de repente Te vas a un lugar Y de repente Te encuentras en otro Sí Y además Con interrogantes ¿No? Eso Bueno Bueno Encantada De estar contigo Una vez más Bueno Todo el placer Es tío Normal Muchas gracias Continuaremos Así De acuerdo Continuamos La semana que viene Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.